Gracias compañeras en el estudio principal, en este momento me encuentro con Daniel Mairena, él es representante de los pacientes renales, porque continúan enfrentando situaciones delicadas en este momento. ¿Cuál es la cifra que se conoce ya de muertes por sospecha de COVID-19 en personas renales? Daniel Mairena, le escuchamos. Bien, la cifra que se presenta a nosotros los pacientes enfermos renales a nivel nacional, alrededor de 710 enfermos renales, en lo que va a ver cuanto a la pandemia, es bastante alta la cifra, y esto es preocupante, ¿verdad?, llama la atención porque todavía siguen siendo casos omisos a las denuncias que hemos estado interponiendo. De hecho tenemos ya hasta recontagios en enfermos renales, ya nos estamos recontagiando, estamos hablando que tenemos 3 en la unidad de hemodiálisis del seguro y 6 en nivel nacional, esto es preocupante porque al parecer va el incremento nuevamente en nuestra enfermedad y nosotros somos bien vulnerables ante esto, si usted mira la cifra es bastante grande y no tener algo como poderlo combatir. La situación del abastecimiento de medicamentos, ¿cómo se encuentran?, ¿qué les han dicho? Bien, en cuanto a abastecimiento, lo que está en los centros hospitalarios, estamos hablando del 50% que está desabastecido, no hay medicamentos en el seguro social, no hay medicamentos como insulina, hipertensivos, no hay nada de esto, y esto nos llama la atención porque ahorita hubo un rompimiento de techos, hubo un incremento de cotizaciones en el seguro social en el mes de enero y que no haya medicamentos, bastante raro que no haya este tipo de medicamentos y esto nos puede conllevar a la muerte, por no tomar nuestros medicamentos a tiempo y conectarnos a una máquina es bastante peligro para nuestra vida. Y a sumado a esto, por lo de la vacuna, también estamos preocupados. Con respecto al tema de la vacuna, ustedes también van a ser uno de esos grupos vulnerables a los que van a ser vacunados, pero ustedes tienen una posición en cuanto a la vacuna que va a ingresar al país. Así es, de hecho, a nosotros no se nos ha tomado en cuenta todavía con la vacuna, déjenme decirle. La AstraZeneca que viene realmente no está indicada para pacientes con enfermedades como herbólicas, como pacientes renales o pacientes trasplantados. Esta vacuna tiene que ser para nosotros Pfizer o Moderna, es bastante preocupante, ¿verdad? Entonces necesitamos que nos coloque cualquiera de estos dos tipos de vacunas porque si no, el paciente renal o el paciente trasplantado puede presentar un rechazo o una activación del virus con este tipo de vacunas que ya ha sido prohibida en otros lados del mundo. Bastante preocupante en nuestro país esta situación porque necesitamos por lo menos que nos aplique la Moderna. La vulnerabilidad y las defensas de ustedes son bajas, para que ya terminemos esta entrevista. Así es, son bastante bajas y esta activa el virus, porque le meten por decir un pedacito de virus aún en la vacuna y esto más bien, en vez de desarrollar anticuerpos o defensas, nos puede activar el virus, lastimosamente. Gracias a Daniel Mayrena, dándonos reacciones a esta hora del día. En cuanto a cómo se encuentra la situación con los pacientes renales en el país, ya escucharon ustedes, las cifras son alarmantes, van en ascenso y ellos tienen una posición también en cuanto a la aplicación de la vacuna que viene al país. Con este contacto y esta información yo voy a regresar con ustedes al estudio principal en Cámara de Johnny Duarte. Muchas gracias, Erika. Aquí en HCH Meridiano también la noticia financiera es muy importante. Mire usted, la próxima semana se juramentará el Consejo Nacional de Tratados del Libre Comercio. Esta información con la periodista Mariel Arteaga. HCH Financiera. En los próximos días será creado un consejo conformado por el gobierno y empresarios para ver las desventajas y oportunidades del Tratado de Libre Comercio de Honduras con Estados Unidos, 15 años después de su vigencia. El Tratado de Libre Comercio deja un 60% de déficit a Honduras según estadística reciente de la Secretaría de Desarrollo Económico, principalmente por las importaciones de carburantes. La titular de esta cartera ministerial, María Antonia Rivera, reveló que ya se envió una nota al Consejo Hondureño de la empresa privada para que se nombre, de hecho, se va a juramentar la próxima semana lo que se va a llamar el Consejo Nacional de Tratado de Libre Comercio. Participarán los avicultores, productores de carne de cerdo, de lácteos y arroceros que desde hace varios años se vienen quejando por las desgrabaciones arancelarias que llegaron a cero en todos los productos del 2023, a excepción del maíz blanco que continuará protegido. Precisamente, la funcionaria comentó que este consejo será creado para analizar cuál es la situación de cada uno de los sectores. De acuerdo a Rivera, desde antes se debió ver que productos eran rentables en el sector agrícola y citó el caso de la producción de otra que tiene buen mercado junto a otros bienes agrícolas. Gracias. 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 Gracias.